La Escuelita se presenta a ver a esta reunión, que reunión, que reunión, para ustedes mis amigos, aunque son de mi canto flor, son las flores, son las flores, todos juntos y no vienes, demostrando el buen humor, buen humor, buen humor, para que en los carnavales no haya pena ni dolor, ni dolor, ni dolor. Prontas para cantar, para hacerlos reír, para hacerlos pensar en vivir con amor el porvenir. Las estrellas se asomaron para escuchar la canción, la canción, la canción, que la escuelan con el alma entregada en corazón, 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 mi palcoigo está matando, retorre con la ilusión, 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 de vivir un acto junto sin tratar de lo mejor, lo mejor, lo mejor. Pronta para cantar, para hacerlos reír, para hacerlos pensar en vivir con amor el porvenir. Aquí otra vez van a tener el carnaval que quieres ver. Fíjese lo que hay que hacer, por Dios como vos, si no se puede creer, y esto es por placer. La maestra se afeitó, el híjote, los ojos se maquilló, y se pintó bien, mas durante el año está en capurro, y si por ahí lo ve, no lo conoce. La magia del carnaval, todo puede, la magia le convirtió, el vieja otra vez. La escuelita va, a cantar porque, quiero un buen brazo pasar, punto, punto, tren. La escuelita va, a cantar porque, quiero un buen brazo pasar, punto, punto, tren. Y nosotros, fíjese, aquí estamos, con nuestro atuendo infantil, como un chiquilín, nunca podemos cazar una piba, pues si vamos de ganar, se echan a reír. Y nosotros en Perón, somos niñas, aunque tengamos aquí, pelo largo así, cuando dejas a salir, disfrazado, me grita un pajarón. ¡Chao, maíz, pozo! La escuelita va, a cantar porque, quiero un buen brazo pasar, punto, punto, tren. La escuelita va, a cantar porque, quiero un buen brazo pasar, punto, punto, tren. Todos los que están aquí, con todo el tren, son los que quieren llegar, para su placer. En cualquier conjunto están, y es por eso, que nunca se morirán. En Tokio TV, la escuelita va, a cantar porque, quiero un buen brazo pasar, punto, punto, tren. La escuelita va, a cantar porque, quiero un buen brazo pasar, punto, punto, tren. Y ya la fiesta, es muy bonita, pues comienza la escuelita. ¡Susó! Quiero que sientan esta alegría, de estar juntos por la vida, la escuela. ¡Susó! ¡Susó!